Hola de nuevo, hoy os traigo la revista 408 de patrones. Vamos a ir viéndola. Un resumen de lo que sale en toda la revista. Prendas de bebés de 12 a 24 meses, conjuntos fáciles de tendencia en originales colores de moda. Y nos aconsejan que huyamos de los clásicos. Tenemos chaquetas con capucha de lino, tetos, camisas de lino, un conjunto de niña tan gracioso como el que veis aquí y todo esto con los patrones de la revista. Nueva de firma. Vestidos espectaculares, de fiesta, largos, que además, si queremos, también podemos llevar al día a día. Ya os diré cómo. Y looks imprescindibles. Esta serie de prendas súper primaverales, con faldas, blusas, pantalones, trench, monos, un poco de todo y muy en tendencia. El modelo del mes es un pantalón desestructurado. Como prendas clave del nuevo estilo safari, que digamos que es lo fuerte de esta revista, son prendas súper llevables, con un plus de estilo, y como os comento, inspiradas en el estilo safari. Muy interesante. Las tallas 50, 54, 58 también tienen modelos que vamos a ir descubriendo. Vamos allá. El pantalón que es el modelo del mes es este. Es un pantalón verde fluido, de tiro alto, un pantalón tipo paper bag, pero con la peculiaridad de que el delantero está ligeramente cruzado. Y esto siempre le da un plus de diseño. Es muy interesante la caída que han elegido. Está realizado en una viscosa satinada, tiene un poquito de brillo. Un pantalón realmente muy especial. Y me encanta cómo lo han combinado. Un verde combinado con azul, con una camiseta azul de popelín, lo que lo hace más llevable, más para la oficina si tú quieres. Y la combinación de las sandalias en naranja. Una combinación muy muy interesante. Aquí tenéis algunos modelos de paper bag, en los que se ha inspirado para realizar este diseño tan bonito, que es un pantalón de Salvatore Ferragamo. Unas propuestas de tejidos de ribas y casals. Puede servir una tela vía elástica, por ejemplo en beige, un lino cel, en un tono naranja, ya sabéis que los naranjas este año vienen mucho, el mostaza, que vuelve de nuevo también con mucha fuerza, y el azul en viscosa. Así que tenemos varias opciones. Me parece un pantalón súper súper bonito. Una de las tendencias fuertes de esta revista, que es el nuevo estilo safari. De entrada este sería el modelo de portada, que se compone de un batín estampado, o una especie de guardapolvo, o sobreprenda de primavera, que va más allá de lo que es el típico kimono que hemos ido viendo durante varias temporadas, ya que tiene la manga más en su sitio, pero la estructura es como la de un batín. Es una prenda, ya os digo, súper original, para acompañar los looks, y va a dar un estilo muy especial. Para debajo, en este caso, han elegido un vestido cruzado. Estos vestidos cruzados se llevan muchísimo. Es, digamos, la actualización del 2020 de lo que es el vestido camisero, pero en este caso cruzado. El cruzado, además, es que está muy, muy en tendencia. Una blusa para llevar por fuera, si tú quieres, o por dentro, como la lleva en este caso, para llevar con un sol, para llevar con un pantalón, como tú prefieras, con un vaquero. De puño, bastante largo. Tiene como punto original lo que es el cruzado delantero, porque no lleva botones, simplemente lleva un pliegue que hace de remarque central, pero que no llega a ser una abertura. Lo que pasa es que, como es muy amplia, no vas a tener ningún problema para poner y quitar. La manga está ligeramente desplazada del hombro, muy poquito. Tiene un profundo escote pico muy chulo. Además, en este caso, este tipo de cuello, si quieres, puedes prescindir perfectamente de él, o ponerlo, como es este caso. Y te quedaría también una blusa más sencilla, y un escote pico. Un pantalón fluido, con puños. Como ves aquí, además, destaca mucho el calzado, con este tipo de pantalones, recogidos en el bajo. Una camisa que me encanta por el estampado, una camisa africana, la han realizado en un serie de poliéster. Tiene un estampado de cifras chulísimo. No lleva puño, la manga es hasta el codo, un poquito más del codo. Ancha, y esto lo hace muy original, y sobre todo, muy agradable de llevar cuando llegan a estas temperaturas un poco más cálidas. Un blazer fluido, en la anilla, en tejido hipocrep, de manga ligeramente caída, muy actual, y con solapa. El típico traje con casaca y pantalón. No puede ser más safari. Los botones tipo carey, la hebilla, lo tiene todo. Y el pantalón es pirata, es un poquito corto, y la verdad es que queda un conjunto genial, súper llevable y atemporal. Especialmente os recomiendo la sariana. Aquí la podemos ver en la espalda, delantero, y os enseño el dibujo, porque me parece muy bonito, sobre todo, el cuello en cascada que tiene. Esta sariana se lleva muchísimo, y es una prenda fácil de hacer. Tenéis, por ejemplo, un lino, una viscosa, una tela que tenga bastante caída, porque os va a quedar muy bonita. La podéis combinar muy bien en entretiempo. Es una prenda, no de esta temporada, sino de todas las que tú quieras, porque es atemporal. Pero ya os digo, el cuello en cascada, le da un aire muy, muy especial. Luego tenemos una falda de vuelo, de lino de algodón, con un corte asimétrico, que se lleva muchísimo, cremallera en el lado izquierdo, como veis, un importante cinturón, con hebilla forrada. Para acompañar todo este conjunto, una blusa sin mangas, pero con unos bolsillos importantes en el delantero. Este tipo de blusas son elegantísimas, está realizada en batista de algodón, y también son todo un clásico. De nuevo, tres piezas, en este caso de pantalón. Un chaleco, que recuerda a una americana sin mangas. Un pantalón de serpiente, recto, sencillo, pero que ya veis que queda fenomenal. Una camisa de lino, con manga caída. Una gabardina de manga murciélago. Volvemos a las mangas importantes de los años 80. Me parece súper curiosa esta gabardina, porque estábamos muy acostumbrados a los trench muy pegados al cuerpo, y ahora vienen las líneas mucho más despegadas. Dan una silueta diferente, nos tenemos que ir acostumbrando. Destacaría muy mucho el puño que lleva, porque está muy en tendencia. Después tenemos un monoka aquí. Tiene un largo por encima del tobillo, que lo hace súper actual. Y ese aire camisero, que también lo hace una prenda muy llegable. Si queréis, podéis sustituir lo que es el cinturón anudado en la misma tela, por uno de cuero. Ahorraréis tejido, y además queda súper estiloso. Chaqueta corta y vestido boho. La combinación perfecta. Como veis, es un vestido tipo vaquero, de cuello pico, muy sencillo, anudado en la cintura con un cinturón, porque en realidad es de línea amplia. Y una chaqueta color arena, ideal para combinarlo. Un traje pantalón, tan bonito como el que veis aquí, nos puede venir genial. Y sobre todo con un color tan especial, como este mostaza amarillo, tan luminoso. La chaqueta es cruzada, sin solapa, pero sí con bolsillo de ojal y bolsillo esplastón. En la parte inferior, el pantalón es estrechito, como veis aquí, pero lleva estos bolsillos en la parte delantera tan bonitos, que hace que tenga un detalle especial. Una camisa de línea sencilla, ideal para combinar un traje tan especial. Esta blusa me parece sencillamente preciosa, porque los volantes la hacen muy muy especial. Van del delantero a la espalda y llenan mucho la prenda. En este caso, como veis, han elegido una tela de algodón con bordado inglés, pero puedes perfectamente hacerla en un tejido que sea estampado o que sea liso y que no tenga ese bordado. Como te comento, el volante la va a hacer muy especial. Tú eliges si hacerla manga francesa, como la lleva la modelo, o hacerla, si quieres, con unos puños y un poquito más larga. La falda verde es preciosa, porque es una falda, como se llevan ahora, abierta de arriba a abajo, con botones grandes y bolsillos plastón. Como os comentaba, tienen vestidos muy originales, tan especiales como este negro, pensados para noches de gala. Este tendría cuello en cascada y luego un efecto volante también en la falda con abertura simétrica. Después tenemos un vestido Palabra de Honor de Adolfo Domínguez en tul y raso. Ideal para chicas muy jóvenes, para una graduación. El vestido dorado de Teresa Hay me ha parecido precioso, porque es un vestido que tiene un aire victoriano de cintura muy alta, favorece mucho este tipo de cortes y luego el cuello alto tipo Mao, una raja en el escote en lugar de tener una abertura. Luego volantes, es una combinación preciosa. No solamente para esta primavera o esta temporada, sino también para tenerlo como vestido al que recurrir si tienes una celebración, por ejemplo, en Navidad. Al ser bastante cerrado de cuerpo, puede funcionar muy bien también en invierno, aunque no lleve mangas. Con un buen abrigo encima no hay ningún problema. Después tenemos un vestido plisado de Ted Barclay, súper bonito, porque recoge la parte superior con el fruncido tan interesante de los tirantes y sin duda es un vestido muy original. Y ahora vamos con las tallas 50, 54 y 58. Para empezar, este chaleco que recoge la prenda me parece precioso. Muy airoso para llevar con falda como lo lleva aquí la modelo o para llevarlo con pantalón. Es una prenda súper aconsejable. Está realizada en gabardina, lo que le da muy buena caída y os va a acompañar con muchos looks. Como os decía, pantalones, faldas... Combina prácticamente con casi todo y es ideal para el entretiempo. Una camisa para combinarlo debajo, básica, blanca, de manga corta con cuello polo y bolsillos en crepé. Una falda estampada para combinarlo dándole la nota de color porque no he utilizado un animal print. Es un conjunto precioso pero sobre todo destacaría la gabardina sin mangas. Chaqueta fluida, una chaqueta súper bonita para acompañar con vestidos sin ningún tipo de corsé porque es una chaqueta tal como cae en un tejido de algodón. Queda fenomenal. Y le pasa lo mismo que la combinación que hemos visto del vestido beau con chaqueta corta pues esto sería una adaptación a lo que son las tallas grandes. Y luego un vestido tie-dye súper bonito también muy sencillo con apenas unas pinzas en el pecho un tirante un poquito ancho y es un vestido súper fresco para llevar en verano. Y ya empezamos con la última sección de la revista que está dedicada al público infantil. En este caso una camisa de cuadros en lino en viscosa de algodón que tiene cuello mao tapeta delantera bolsillo plastón para decorar y la trabilla que recoge la manga muy bonito porque tiene muchos detalles ideal para los peques. Está en talla 12, 18 y 24 meses. Para combinar tenemos un peto marrón este que ves aquí realizado en loneta fina de algodón y con pocas costuras perfecto para hacerlo y que lo disfruten. Está en talla 12, 18 y 24 meses. Un short infantil en color mostaza y un cuerpo de manga ranglán también muy facilito para las niñas. Una chaqueta de punto con capucha y un pantalón sport en punto también y algunos apuntes de costura que aparece en la revista para ayudar un poco a las que estáis aprendiendo a coser para que vayáis aprendiendo algunos acabados y puntos indispensables. Aquí tenéis todos los modelos que aparecen en la revista en planos. Estas serían las instrucciones. Muy importante como siempre la tabla de medidas para comparar nuestras medidas con las industriales que tienen los patrones de la revista. Bueno, pues ya hemos visto la revista 408 de patrones. Quería comentaros que además en este tiempo de confinamiento que estamos viviendo nos va a venir fenomenal. No lo han podido hacer más oportunamente que si no podéis ir al kiosco o os apetece probar tenéis ya la oportunidad de comprar tanto revistas sueltas como suscripciones completas por un año que además ahora tienen una oferta muy interesante en digital y es que podrás tener tus revistas guardadas en tu ordenador sin necesidad de acumular revistas en tu casa. Además a las que nos gusta tenerlas no nos queremos nunca desprender de ellas y así será todo un poco más sostenible. Podrás descargar los patrones que te interesen imprimir el patrón individual sin necesidad de calcar las hojas saldrá el patrón por piezas perfecto tú solo tendrás que ir pegando los folios pero una vez que tengas tu patrón ya lo tienes directamente ya lo colocas sobre la tela y es el proceso todavía más rápido. Yo sinceramente pienso que es una oportunidad la suscripción para todo un año sale ahora fenomenal de precio y de verdad que este es el futuro y esto nos lo pone más fácil porque así no tenemos ni que salir al kiosco. Así que bueno os dejo la opción que sepáis que en la tarjeta de información vais a tener un enlace directo la edición está fenomenal hay prendas muy muy llevables que es lo que buscamos y prendas súper modernas no se le puede pedir más además los modelos de fiesta también son muy interesantes incluso ya no para esta temporada sino también para posteriores y los modelos de niño que en este caso hay bastante de niño casi más que de niña también están muy bien. Como últimamente siempre dejo una puntuación en este caso voy a darle un 8,5 porque esta revista me ha gustado mucho. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto en este canal dedicado a la costura. ¡Gracias!